muy buenas amigos de la ps4 que tal soy sergi gonzález y me han dicho que recomiende juegos para navidad pero os voy a decir a lo mejor no soy la persona idónea para recomendar las cosas porque a mí las chuminadas ahí desde amar un perro pollo mutante que seguro que salía de Chernobyl o las cosas a los juegos de chinos no me van eso sí dentro de la lista hay un juego de chinos clásico pero os va a molar no voy a enrollarme mucho más dentro vídeo una navidad sin fifa es como una navidad sin el señor de los anillos en cuatro así que voy a recomendar como primer juego este juego de fútbol clásico el cual podéis disfrutar con vuestros amigos tiene una jugabilidad que está bastante pulida año tras año en que algún añito se han dormido de vez en cuando pero este de verdad lo recomiendo ya no sólo por las horas y horas que vais a poder pegaros delante de la consola junto con demás jugadores de todo el globo sino porque además tiene un aliciente que es el modo carrera que es una cosa bueno pues no innovadora pero sí muy entretenida a la cual le podéis echar un par de horas y llevar a vuestro jugador ya predefinido por cierto hasta a la cima de su carrera yo recomiendo fifa por sobre todo para jugar con los amiguetes una tarde de panchito cervecitas y fifa inolvidables un juego que recomiendo multijugador es el que todos estáis esperando y en efecto no es overwatch sino rainbow six six me parece un juegazo para jugar con colegas para saltar casas para defender las casas para tener una experiencia multijugador cooperativa en brutal no digo más si no lo habéis probado intentar echarle un tiento porque de verdad es buenísimo y porque no hay otro como él en esta generación yo lo recomiendo mucho bueno amigos para continuar os voy a recomendar the witcher 3 es ese juego maravilloso que en el cual te antes de empezar deberías despedirte de tu familia darle muchos besitos y abrazos a vuestros novios o novias a vuestras mascotas y disfrutar porque es una experiencia sublime es un juegazo para mí en uno de los mejores juegos de la historia para mí de verdad brutal echarle un tiento si no lo habéis echado y si es que si no habéis jugado esos juegos que que hacéis viendo este vídeo bueno amigos y el juego de chinos que os voy a recomendar el resident evil origins collection es ese maravilloso remake y ese reinicio la reinicia no vuelta a la saga no con el resident evil 0 no puede faltar en vuestras estanterías survival clásico de toda la vida de lo que hace falta no hoy en día y os lo recomiendo jugar volver a la mansión spencer visitar ese tren de los horrores no con billy con rebecca chambers me parece bestial si no habéis podido jugarlos de verdad os lo recomiendo llevar dodotis porque son juegos que de verdad ayudan a hacer de vientre bueno amigos y para mí el mejor juego del mundo mundial es un juego que recomiendo a la gente que antes de no que salga en pantalla si no si no si no si no si no no se os cierra la barba que a mí me pasaba empecé a jugar al juego y se me cerró la barba me salió pelo en pecho y nosotros que evidentemente doom doom es un juego hecho y derecho donde la violencia es lo más bonito eso es pura poesía visual sobre todo cuando saltas ahí al vacío y con lleno de demonios y empiezan a sonar esa guitarra de no acuerdas de mick gordon que te pone los pelos de punta y alguna que otra cosa más es brutal o sea no hay cosa igual en esta generación pura violencia pura adrenalina y de verdad doom por dios no no compréis nada más el de las guardian que narices doom bueno amigos no quisiera despedir estas recomendaciones sin antes bueno aprovechando que se estrenan a assassin's creed la película eso va a ser canela en rama seguro mortal kombat la podéis encontrar es increíble porque yo no sé qué trapicheos se traen tienen entre manos los de game porque vayas al game que vayas está esta película en blu-ray por seis pavos y si además pones otros seis pavos más te llevas mortal kombat aniquilación como posavasos ahí para añadir a vuestra colección así que navidades videojuegiles de oscar está esto después de street fighter la última batalla es lo mejor que vais a ver de películas basadas en videojuegos o sea la hostia en fin amigos feliz navidad y próspero año nuevo